De el debate que se ha activado hoy en la Cámara de Diputados en un par de comisiones, la Comisión de Transporte, ahí vemos a Pamela Brasay, que es la titular, la Mendociana es titular de la Comisión de Transporte junto con la Comisión de Presupuesto, que están analizando la privatización de las Unidas Argentinas. Hay que comenzar por lo último, lo que ha pasado ahora, hace menos de una hora, se ha confirmado la salida, la renuncia del gerente de operaciones de esta compañía aérea. Ninguna compañía aérea del planeta puede funcionar sin un gerente de operaciones. ¿Qué ha dicho este funcionario, que a su vez este directivo de la compañía, que a su vez estaba ligado a uno de los sindicatos de los 4 o 5 que le dan vida a Aerolíneas Argentinas y que están absolutamente enfrentados al gobierno y ligados al kirchnerismo que se va a quedar, hasta que la compañía decida quién va a ser su reemplazante. Pero este gerente de operaciones de Aerolíneas ha renunciado, por supuesto, en disgusto o reclamando por los despidos que ya ha provocado la Aerolíneas a tres pilotos que se negaron días atrás a volar sus aviones en medio de un conflicto. ¿Qué pasó hoy? Bueno, comenzó el debate, el oficialismo intentaba en este plenario de comisiones obtener algún tipo de dictamen, no lo consiguió, pero se estaba hablando de un par de opciones, privatizar parcialmente la empresa o dejarla incluso en manos de los propios empleados. Hoy se usaron varios ejemplos, ya no quedan prácticamente Aerolíneas estatales o Aerolíneas del tipo como la compañía aérea argentina en manos de los estados, salvo algunos, Rusia, China y también los países árabes. El resto del planeta, todas las aerolíneas, básicamente casi en un 100% están en manos de privados. Se está hablando, por supuesto, hoy se cuestionó este cepo al turismo que ha generado la medida de los pilotos, pero además el quebranto que le ha causado al Estado. Dice que con 80 aviones que tiene esta aerolínea han hecho un gasto de aproximadamente 900. Hay dos proyectos para privatizar aerolíneas, uno viene del radicalismo, otro viene de la coalición cívica, el oficialismo intenta dictamen, enfrente tiene a la izquierda y también al kirchnerismo que se han opuesto. Las medidas, las discusiones, continúan la semana que viene, el martes. Y esto decía Franco Mojeta, que es el secretario de Transporte, hablando precisamente allí en este plenario de comisiones en favor de la privatización de aerolíneas. Escuchemos. No estamos haciendo un ataque ni una exposición contra aerolíneas argentinas. Lo que nosotros queremos es que Aerolíneas Argentina compita, que Aerolíneas Argentina sea lo más sana comercialmente para que nos pueda representar mucho mejor a los argentinos, pero que compita con las mismas reglas que funcionan las otras aerolíneas. Porque la verdad que la distorsión que ha generado el monopolio no le ha hecho ningún favor a la compañía. Es una compañía, como decía el vicejefe de gabinete, que ha tenido que ser asistida en 8 mil millones de dólares por el Estado argentino. ¿Por qué no se sientan y escuchan un poco? Escuchen. Escuchen. Ahora empiezo. Tomen nota. Tomen nota. Yo sé que les cuesta sumar. Yo sé que suman con dificultad. Muchachos y muchachas. Tranquilo. Tranquilo. Sí, dale. Sí, 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 sí. Ah, con respeto, diciéndonos cobarde, mentiroso. Nos trataron de todo y ahora exigen respeto. Buenísimo. Dale. Tomen nota. Escuchen los fundamentos, escuchen los fundamentos. Les pido por favor, les pido por favor. La que trataba de buscar silencio y orden es la mendocina Pamela Verasai, Franco Mojeta. Lo encontrás con una tonada norteña. Es de Catamarca, funcionario de Catamarca, que forma parte del gobierno de Javier Milei. Cuando iba a hablar de los fundamentos, habló del quebranto que provoca aerolíneas argentinas y de los beneficios que han recibido a lo largo del tiempo los empleados, particularmente afiliados a los 4 o 5 gremios que le dan vida a Aerolíneas Argentina. Esto sigue, Fernando, la semana que viene. Gracias, Marce.